Escúchame, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar Toda esta presión por algún lado va a estallar Sépanlo por qué, toda esta presión va a estallar Estos tiempos que hay que vivir son una oportunidad Sobradas pruebas, ay, que el orden natural no puedes alterar Sabemos y vemos que no hay humo sin fuego Y que en esas ollas de cocina solidaridad No te rindas Pocas horas ya le quedan a esta noche Resiste Slogan El futuro es un slogan Slogan Es hoy, es hoy, es hoy Slogan El futuro es un slogan Slogan Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, hoy No eliges dónde nacer No eliges tener hambre No eliges a la miseria como compañera de viaje Estos vientos que hay que vivir son una oportunidad Sobradas pruebas hay que el orden natural no puedes alterar No insistas, pues no te rindas Pocas horas ya le quedan a esta noche Resiste Slogan El futuro es un eslogan Slogan Es hoy, es hoy, es hoy Slogan El futuro es un eslogan Es hoy, es hoy, es hoy Lugan Estudan 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 Estudan